La tercera va a la vencida Y nada, hoy me apetecía haceros un look bastante más cargado Para un look de noche, para noche vieja, para una cena especial que tengáis Para lo que os deis la gana, ¿vale? Y nada, la paleta que he utilizado para hacerme este look Es la paleta de Gotty Makeup Palette La paleta de Esther que hizo en colaboración con Marlene Grace Y bueno, he querido utilizar esta paleta Porque me llamaba mucho la atención esta sombra de aquí, la Velvet Blues Que es la que va a llevar título a este look Este morado de aquí Es más que un morado, es un color vino Es un pigmento preensado Yo sé que muchas de vosotras tenéis esta paleta Que la comprasteis cuando sale a la venta Desgraciadamente ya no está a la venta porque fue de una edición limitada Pero siempre podéis hacer mezclas con otras sombras que tengáis En paletas que tengáis en casa O utilizar en vez de este color, otro color, otro, un verde, un azul, el que queráis, ¿vale? Más que nada, bueno, yo he seguido una técnica Para hacerme este rejado tan potente He utilizado celo, desafío, ¿vale? Y poco más En los labios lo que llevo es una combinación también con una sombra de esta paleta Que también podéis utilizar cualquier iluminador Porque es el que he utilizado yo también en el rostro como iluminador Que ha sido Miss Nothing Lo he utilizado como iluminador Y también lo llevo puesto en los labios Mezclado con este labial de Wet n' Wild Que es el Sugar Boom Fairy Como también, digamos, en ese tipo de tonalidad Pues el que he querido utilizar Aunque también podéis poner un color vino Que también le iría genial a esta sombra Lo que pasa es que a mí me apetecía utilizar esa Y poco más En las uñas lo que llevo Es esta combinación Llevo este malte de la marca Acción De Supermercados Lidl En el tono... No lo sé No lo pone O sí Misterius Lilac Que es un color... Tiruela... Marronado, más o menos Es que no sé tampoco yo para describir colores Soy malísima Y nada, lo llevo en toda la mano Y en el dedo anular Llevo una capa de este Y encima llevo este de otro de Kiko Que es el tono 479 Que es un color muy bonito Indescriptible diría yo Porque... No sé, es como holográfico Pero no holográfico No son purpurinas No sé Es muy bonito Y nada, llevo esa combinación Por eso que luego me lo pregunte Y a mí se me va la pinta Y poco más Que me he quedado sin oliento Que nada Que espero que os guste Que os guste el look Y nada Que os dejo con el paso a paso Bien, vamos a comenzar Porque presiento que este vídeo Va a ser de los larguitos Porque quiero hacer un look Bastante completo Y nada Vamos a comenzar En primer lugar Vamos a empezar por los labios Yo no sé qué me pasó últimamente Yo creo que ha sido el cambio al frío Que mis labios están Súper secos Y con llenos de pupas No sé También puede ser alguna falta de vitamina Alguna cosa de esas Bueno, lo que he aplicado a los labios Como siempre Yo me enrollo Es el de la marca Hymn Es un preparador labial ¿Vale? Es un poner Sí, un acondicionador labial Este vale muy baratito No sé si son dos euros lo que cuesta O por ahí no más Y se vende en Maquillalia Y es de la marca Hymn Lo que pasa es que aquí ya como veis Se ha borrado Le tengo que ir haciendo con un repuesto La verdad Vamos a ir preparando la piel Porque como va a ser un look potente Quiero empezar por los ojos Entonces Voy a aplicar Este Fix ¿Vale? Es el Fix Plus de MAC Y es un preparador para antes y después Vamos a ponernos unas pulverizaciones Aunque yo hidrate ya mi piel Esta mañana Bueno, esta mañana Hace un ratito Y nada Vamos a ir dejando que se absorba Y justamente después voy a aplicar Este revitalizante de la marca Bueno, de Kiko Este tipo de productos Yo no sé por qué Lo suelen solamente sacar en colecciones Y no sé por qué No tienen algo así en lineal fijo Porque la verdad es que Salen bastante buenos La verdad este tipo de productos Este tipo de serum Yo más que serum Lo suelo utilizar Para preparar la piel Para antes del maquillaje A tipo de Bueno, a modo de prebase Una prebase hidratante Aunque luego ya nos pongamos después Si nuestro problema está En los brillos O en los poros O en lo que sea ¿No? Pero nada Vamos a aplicar Una pulverización De esto Tiene como perlitas Así como de Como de color Creo que esto ya Bueno, ahora mismo Creo que no lo tienen Voy a aplicar nada Una pulverización Y lo vamos a aplicar Por todo el rostro Aunque todavía no se han absorbido Lo demás Pero bueno Vamos a ir dejando Que vaya haciendo Su efecto Y lo aplico Por toda la piel Y un poquito Por el cuello Huele genial Huele genial Yo recomiendo La verdad Este tipo de productos Y yo La verdad es que lo suelo comprar No cuando sale en la colección Sino cuando lo ponen en oferta Así que sale mucho mejor de precio Bien Vamos a ir dejando Que se asiente Pero voy a ir preparando Un poquito más la piel Y como Si lo podáis utilizar Este tipo de maquillaje Para una fiesta Y queréis estar intactas Muchas horas Y normalmente de noche Porque va a ser maquillaje Lo podéis poner cuando queráis Pero bueno Yo lo voy a intentar Que sea recargado ¿Vale? Vamos a aplicar Una prebase matificante Yo en mi caso En la zona T Que es donde tengo Más problemas de brillo Y esta es la matificante De H&M Si Bueno Tengo un vídeo en el canal Que lo dejaré abajo En la caja de descripción En la cual comparo Esta prebase Con la de Con la de Muffe Con la de Make Up For Ever Y nada He aplicado muy poquita cantidad Aunque creo que incluso Me he pasado Y como os explico En ese vídeo Yo aplico Este tipo de productos Como Z Lo que hago es Que trabajo un poco El producto Aquí en la mano Y ya Con lo que queda En la mofeta Voy a ir aplicando En mis zonas problemáticas Que como os he dicho antes Es la zona T Y acabo de limpiar Lo que me queda en la mano Que no es nada Porque como habéis visto Es muy poquito producto Y es que si Lo pongo directamente Sobre la piel Luego la base Se trabaja fatal Tanto con este producto Como el de Make Up For Ever Bien A continuación Vamos a empezar Con los ojos Pero voy a hacer Las cejas lo primero Y luego ya Pues seguimos Voy a utilizar El gel de Essence Ya terminé El de El de Too Faced Y voy a coger Nada Una brochita de estas Que son Que tiene el cepillito Que tiene luego El pincel biselado Esta es de Aliexpress Y Nada Me he pillado la ceja Y vamos a coger Producto Y vamos a trabajar Un poquito Como iba a ser Un look Bastante potente Pues vamos a hacer Una ceja Un poquito importante Que se note La verdad Que se note Que se note Pero sin parecer Groucho March La verdad Es que este producto Se trabaja muy bien Yo ya de último Ya me costaba Trabajar el de Too Faced Porque se me ha quedado Bastante seco Aunque me tengo que hacer Con el Mixing Solution Mixing Mixing Solution Se llama El de Kiko Para Para revivir Este tipo Aunque yo lo compré Lo compré hace años Y lo tuve que tirar Porque Alguna vez lo utilicé Para Para sombras Para pigmentos Para fijar Y me cocía Los ojos Entonces No sé Lo mismo En aquel momento No tenía No tenía yo Mi piel En condiciones O no sé Pero sí Tengo ganas De volver a probarlo Otra vez Y como tampoco Es muy caro Creo que cuesta 3,90 O algo así O 4,90 Es que no sé No sé exactamente Pero la próxima Es que vaya Que os lo miraré Bueno Con este tipo De productos Lo que nos ayudamos Es a darle Forma a las cejas Y a Y a rellenar Huequitos Calvitas Que podamos tener En ellas ¿Vale? Yo es que Esta ceja Siempre la tengo Peor que la otra No sé Pero uno Todo el mundo Igual Yo creo Bueno Pues vamos a retirar Un poquito El exceso Del producto Y ahora Lo que voy a hacer Es fijarlas Si encuentro El fijador De cejas Porque yo La voy a hacer así Con el Aunque ya están fijas Quedan bien fijas Pero bueno Quiero que me aguante Mucho este maquillaje Y vamos a poner El fijador De Catrice Que aparte de fijar También Les aclaro un poquito Y es que yo ahora El tinte que llevo Me lo he puesto Un tono más claro Aunque tengo que reconocer Que Bueno ya lo habéis visto Creo en productos terminados Que es más clarito Pero no me Ha cubierto bien Las canas Bien Una vez que hemos terminado Con las cejas Vamos a Limpiar un poquito Lo que es el El arco de las cejas Yo voy a utilizar Este lápiz De Benefit Que es el Eyebride Pero bueno Estos los tenéis De muchas marcas Más baratas también Este me entró En un kit Que me compré Hace tiempo En un viaje Que hice En el avión Y me entraba Dentro del kit Si no tampoco Yo no me hubiera Gastado lo que vale Este producto Comprarlo de esta marca Esto Al poner este producto Lo que hacemos es Levantar un poquito Más la ceja Como veis Queda como más Más limpia Y ahora Vamos a aplicar Una prebase Yo voy a utilizar La Primer Potion En el tono Normal O sea En el clásico En el tono original Vale De Urban Decay Es una mini talla Pero es que esto Dura la vida Y aparte Como lo estoy alternando A diario Estoy utilizando El Paint Pot Painterly de MAC Para terminarlo Pues entonces Pues me dura mucho más Y esto lo aplicamos Por todo el ojo Vale Tanto en el párpado móvil Como en el fijo Y lo que nos sobra Agarrar de pestañas inferiores Voy a aplicar ya Los dos ojos Aunque bueno Voy a hacer primero uno Lo voy a grabar Y luego ya Detrás de cámaras Hago el otro ojo Para que no sea eterno Porque es que yo me enrollo Hablando Y que No es que se me va de las manos Vamos a utilizar Como vamos a hacer Un look bastante rasgado Vamos a utilizar El truco del Del celo Del desafil De Como queráis llamarlo Yo tengo ese tan cuco De aquí Que no sé Lo compré ¿Dónde compré esto? Lo compré En Vinecoin Yo le compré Un paquete Que me traban 4 o 5 Nada que tra Poquita cantidad Pero Pero bueno Por enredar Yo creo lo compré Porque esto La verdad es que tampoco Y como tengo Unas tijeras Que no cortan Porque es que no cortan Bueno Lo que hacemos Es retirar El exceso de pegamento De Lo que es el desafil Del celo En la mano Para que No nos quede tanta señal Luego aquí Y lo vamos a aplicar En una forma Que nos quede diagonal Desde la línea De agua Seguimos la línea De las pestañas inferiores Hacia la ceja Y vamos a ponerlo Más o menos Que nos queden igual En la otra En el otro ojo Eso también es complicado Pero bueno Hacemos lo mismo Retiramos el exceso De De pegamento Y vamos a intentar Que nos queden Los dos ojos Más o menos iguales En la misma inclinación Más o menos Nos quedaría así Y ahora sí Vamos a empezar Bien Lo primero que vamos a hacer Para este ojo Es coger un lápiz negro Yo en este caso Voy a coger este de Bisú Pero bueno Podéis coger cualquier Lápiz negro Que tengáis Que tengáis a la mano Y vamos a Hacernos una especie De delineado Desde la mitad Del párpado Hacia Hacia afuera Y luego ya Lo vamos a difuminar Da igual como lo hagáis Porque No nos interesa Que nos quede Recto Desde mitad Del párpado Más o menos Vamos a seguir Hacia arriba Y vamos a Meternos ahora Un poquito Hacia adentro O sea Vamos a hacer Una especie De triángulo Así Y vamos a rellenar Esta esquinita Con el mismo lápiz Da igual que no quede Perfecto Porque ya os digo Que vamos a difuminar Y luego vamos a poner Una sombra encima Lo que si tiene que quedar Bien oscuro Es a ras De pestañas Vale Que no queden huequillos Y ahora Con un pincel sintético Yo voy a utilizar Este mismo Que tenía por ahí De la paleta De Urban Decay Por este lado De pelos así durillos Vamos a intentar Difuminar Como este lápiz Es de larga duración Por eso Se seca enseguida Hay que Trabajar rápido Vamos a difuminar Hacia adentro Da igual que nos metamos Un poquito Lo que es En el Más para dentro Del ojo Vale Porque luego vamos a aplicar Otra sombran crema Otro color Y lo que queremos Es que Que quede La mayor parte De oscuridad En esa zona Vamos difuminando Un poquito Hacia arriba también Y ahora Con la otra parte Del pincel Sin coger nada De producto Vamos a difuminar Y nos quedaría Una cosa así Ahora con otra sombra En crema Yo voy a utilizar Este Lone Lusting De Kiko Que es el tono 37 Que es un color Burdeo Si más o menos Burdeo Vamos a Aplicarlo En lo que nos queda Del Del ojo Digamos la otra mitad Da igual que nos metamos Un poquito en el negro De eso se trata De que Hagamos un poquito Ese difuminado Entre los cortes Entre el corte No Entre el corte Si Entre los colores Que me lío Y con el mismo Pincelito Pero por el otro lado Vamos a difuminarlo Y vamos a difuminar Pues vamos al revés Hacia atrás Si antes estábamos Difuminando hacia delante Ahora vamos a difuminar Hacia atrás Y con la otra parte Manchada Vamos a ir Cambiando lo que es El pincel Para integrar bien Estos dos colores Y que el corte No se haga tan evidente Más o menos Nos quedaría Una cosa así Si no tenéis Este tipo De Este El onlasting ¿Vale? Siempre podéis utilizar Un perfilador de labios En tono Así burdeo Oscuro Y también Os serviría de base Perfectamente No tenéis que utilizar Los productos que yo os enseño Siempre podéis aplicarlos Pues a lo que tengáis En casa Bueno Vamos a coger La paleta de sombras Y vamos a coger Un tono Para Para lo que es El Vamos a difuminar Ese corte ¿Vale? Y yo voy a coger Este tono de aquí Que es The Other Part Y voy a coger Una brochita De difuminar suelta Voy a coger Esta de aquí Rosita Esta la compré En Aliexpress Y vamos a aplicarlo Pues justamente Por encima De las sombras En crema Que hemos puesto Esto nos va a ayudar Ahora cuando pongamos Las sombras en polvo A poderla difuminar mejor Bien Como sombras en polvo Vamos a coger Una sombra negra Yo iba a haber cogido La misma de la paleta Pero no me pigmenta Todo lo que No tiene No pigmenta No tiene la intensidad Que yo necesito Para este look Entonces voy a coger La sombra negra De Mercadona Que sabéis Que es la que La que más me gusta De todas las sombras negras Que tengo Que es la 02 La mate Bien Vamos a coger Un pincel Para aplicar sombras En este caso Es el 234 De Zoeva Pero cualquier pincel Que tengáis De aplicar sombras Os puede servir Y vamos a coger Retiramos exceso Y vamos a aplicar Pues justo encima De donde habíamos puesto antes El lápiz negro Y vamos a ir difuminando Con la brochita De antes Sin coger producto Y ahora Y ahora cogiendo Un poquito De sombra negra Muy poquito Porque ya sabéis Que esta sombra Pigmente no es barbaridad Vamos a ir Integrando O mejor dicho Difuminando Ese corte Aunque nos va a quedar Nos va a quedar Marcado ¿Vale? Porque Va a ser uno Bastante dramático Y nos va a quedar Marcado Para ir integrando Mejor Ese corte Valga la redundancia Vamos a coger La sombra marrón Chocolate Que es la Darkness Y vamos a ir Aplicando también Ahí encima En el corte Es un marrón Rojizo Entonces nos va a ir Muy bien Con el tono Morado Que vamos a poner Después Ahora vamos a mezclar Los dos colores Negro El negro este Ya sabéis Que pigmenta Muy poquito Por lo menos La mía Pigmenta Fatal Para lo que es Una sombra negra Por lo que se supone Que tiene que ser Una sombra negra Pero Que ese es mi punto de vista ¿Vale? Voy a difuminar un poquito Así hace fuera Ahora Limpiamos el pincel Con el Cacharín este Y vamos a coger Otra vez La sombra Que hemos puesto antes Para La transición Como veis El ojo Está quedando Bastante oscuro Pero ahora ya Viene el toque Potente El toque De color Y el toque De color Lo vamos a hacer Con Voy a coger La misma brochita Que he utilizado antes La voy a limpiar Y por el otro lado Como veis Queda Queda manchado Lo que es el pincel Pero no queda pigmento Vamos a coger La sombra Que da Protagonismo A este look Que es la de Velvet Blood Que es esta de aquí Que es un color Muy bonito Es Muy parecido A Que hemos puesto De Kiko De la Sombra en crema Tiene un brillo Espectacular Como estáis viendo Vamos a ir Dando la vuelta Es muy bonito Voy dando la vuelta Al pincel Como estáis viendo Y ahora Con el pincelito Que tenemos aquí De difuminar Pues vamos a ir Difuminando Un poquito ahí Este Estos looks Tan Tan llamativos Pues Requieren mucho trabajo Ya De difuminado Difuminado Y vuelta A difuminar Y así todo Nunca quedará A mi gusto El tema del difuminado Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Para que ese Quede más conectente El color Este moradito Vamos a coger Una base Para pigmentos Incluso podéis utilizar Una prebase Normal y corriente Un poquito encima Pero yo tengo esta base Para mis pigmentos De Sephora Y es la que voy a usar Nada Voy a coger Muy poquito Fijaos La cantidad Que voy a poner Y voy a aplicarlo Justamente encima Vamos a ir difuminando Con un dedo limpio Y con el mismo pincelito Vamos a aplicar Otra vez Es la sombra Velvet Blood Blood O Blood Mejor Velvet Blood En inglés Que no puede ser Con este tipo De prebase Lo que va a hacer Es que el pigmento Se adhiera Nos dure La vida misma Y se vea Mucho más intenso Como estáis viendo Yo creo que la intensidad Está subiendo Está subiendo por momentos Y me está encantando Ahora vamos a coger Una brochita De pelo Suelto Esta es Esta no tiene ni nombre Esta la tengo hace mucho tiempo Y creo que era de Vinecon Y vamos a coger La sombra Color vainilla Mate Y vamos a aplicar un poquito En el arco De la ceja Y nos va a servir Para limpiar un poquito También Y ahora vamos a pasar Al delineado Yo para delinearme El ojo Voy a utilizar Este delineador De Mercadona Que es de formato Rotulador Y voy a hacerme Un delineado Que empiece En el lagrimal La verdad es que luego El delineado No se va a ver mucho Porque como tenemos Tanta Sombra oscura Pero nos va a servir Para Como base Para las pestañas postizas La verdad es que La caña A mi me aguanta Todo el día Y a mi los delineadores Cuando me hago Un delineador Normalmente Por la esquina del ojo Se me suele ir Yo que se Si me Me llora algo el ojo Y tal Pero con este La verdad es que Me aguanta Me aguanta bien Todo el día Y para mi Es muy cómodo También de aplicar Bueno Pues vamos a Quitar a ver Que tal ha quedado Y como veis Bueno pues Se nota ahí Queda ya La verdad es que El truco este Del Queda Queda bastante Bastante bien Ahora vamos a terminar Porque no hemos terminado Obviamente Vamos a Ir con la parte Inferior del ojo Vamos a coger El lápiz negro Que hemos utilizado antes Y vamos a delinear Las líneas de agua De agua superior Inferior Vamos a ensuciar un poquito A ras de pestañas Inferiores Justamente en la esquina exterior Ensuciamos ahí un poquito Con lo que es el lápiz Y ahora Vamos a coger un pincel Chiquitito ¿Dónde está? Si no encuentro Bueno chiquitito Con este tipo de forma Un pincel Que nos valga más De precisión Y voy a coger La sombra negra Pero en este caso Le voy a coger La de esta paleta Mezclada con la marrón Para difuminar Ese lápiz Vamos a hacer Ahumar Lo que es la parte inferior Y la vamos a conectar Con la de arriba No os preocupéis Si os salís Porque esto luego ya Cuando pongamos la base Y el corrector Vamos a limpiar Esa zona Ahora para darle El toque de color Vamos a coger La sombrita La morada Limpiamos siempre El exceso En el dono O en este caso En la latita Y vamos a aplicarla En el primer tercio Del ojo Bueno en los dos primeros tercios Vamos a ir Difuminando hacia atrás Más o menos Que nos quede así Y ahora me estoy fijando Que con el lápiz No he acabado de rellenar Bien la línea de agua En este caso Normalmente para diario No me suelo No me suelo maquillar Lo que es la esquina Pero en un caso así La verdad es que lo requiere Y nada Vamos a aplicar Pestañas postizas Esto lo voy a hacer Fuera de cámara Porque me pongo muy nerviosa Y nada Ya no me vuelvo Bien Una vez que me he aplicado Pestañas postizas No vais a notar mucho Porque la verdad es que Me he puesto unas Que no son muy allá Me tenéis que haber cogido Unas más dramáticas Estoy buscando He utilizado Estas pestañas postizas Que son las que yo suelo utilizar Iba a decir a diario Las que me pongo más normales Que son medias pestañas Son estas de aquí Lo que pasa es que yo las tengo Partidas a la mitad Porque para mí es más cómoda Por menos de dos veces Y normalmente Cuando me las pongo A diario Sí porque yo a veces Que a lo mejor No me quiero No me quiero hacer nada En el ojo Simplemente Me pongo un poco de iluminador En el centro del párpado Y me pongo las pestañas Por debajo Utilizo estas partidas Porque me es más cómoda Os dejaré si queréis En el enlace del vendedor Porque yo estas las compro En Vine O en Vinecoin En Aliexpress Y os dejo si queréis En el enlace Vienen cinco pares ¿Vale? Y bueno Voy a aplicar Máscara de pestañas En este caso Voy a utilizar La Lash Sensational Sensational Sensacional De Maybelline Que dice que es muy parecida A la Roller De Benefit Ahora vamos a aplicar Un poquito De máscara de pestañas Para que mis pestañas Y las postizas Puede ser Se vea más o menos Y ya estaría más o menos En luz de este ojo Que así queda fatal Porque voy a hacer El otro ojo Y luego ya cuando veamos El rostro terminado Quedará de otra manera Pero bueno Voy a hacerme el otro ojo Y vuelvo ahora mismo Bien, ya hemos terminado Con los ojos Y vamos a continuar Con el resto del rostro Bueno Vamos a empezar Como ya hemos explicado Las pre bases Por una base de maquillaje Yo voy a utilizar Esta de Mercadona Que es la Perfección Satin Que es maquillaje piel seda La verdad es que Esta la estoy utilizando A diario Y no me va mal La verdad es que Me está sorprendiendo Para ver esta base de maquillaje Es el tono 01 La que yo uso ¿Vale? Y tiene este tono Y como siempre hago Voy a aplicar a toquecitos Tiene una textura Como si fuera Mousse Y mousse Ay señores Ya me río Tiene una textura mousse Y es bastante Eso Bastante como Terciopelo Bastante sedosa Y yo diría Que bastante Siliconada No sé por qué Los ingredientes Los ingredientes Ahora los veré Que están ahí Debajo de la tapa Y bueno Hoy voy a aplicar Un poquito más de base Porque el look Lo requiere Una piel un poquito Más perfecta Una toallita Necesito Bueno Voy a difuminar La base Con la Beauty Blender Que la tengo aquí Inmedecida Y huele al shampoo Con la que lo he lavado Porque tengo por ahí Un shampoo que me compré Que no 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 me viene bien Bueno es que me equivoqué Realmente Cuando llegué a casa Me di cuenta Que era un shampoo Para niños Ya lo veréis En productos terminados Si no lo habéis visto ya Y huele Huele a ver a botón Y la he lavado Hace un rato Y aunque veis Que está hinchada Y está húmeda Pero la tiene que haber Humedecido un poquito más La verdad Tengo ahí un arroje Bueno ahora ya Lo quitamos con el correcto Vamos a difuminar Un poquito hacia el cuello Aunque la verdad Es que esta base de maquillaje Es justo Justo mi tono de piel Es justo mi tono de piel Voy a humedecirla un poquito Con el Con el Fix Black Plus Fix Plus Fix Plus En fin Esto es otra cosa A mi la verdad Es que la Beauty Blender Como me gusta Es eso Que esté bien Bien húmeda Voy a utilizar un poquito Más de base Porque no he puesto En las aletas de la nariz Y ahí Es donde está Donde tengo yo Las rojeces Las rojeces no Digamos los capilares Tengo un poquito de cuperosis En esa zona En la zona de la nariz Y vamos a aplicar Un poquito más de base Porque el corrector Que voy a usar ahora Es bastante clarito Y No me vale para esa zona Que podría haber cogido Uno más Más de mi tipo de piel La verdad Pero bueno El corrector Que he escogido Ha sido este De Catrice Que como veis Ya está El pobre En las últimas Le voy a tener que quitar Ya el dispensador Para que Poder aprovechar mejor El producto Que queda abajo En el fondo En el culillo Del Del bote Ahora hay que tener Mucho cuidado A aplicar el corrector Una vez hemos aplicado El maquillaje de ojos Yo normalmente Lo hago siempre al revés Siempre me maquillo Primero el rostro Luego ya O sea Primero el rostro Luego ya los ojos Pero En este caso Con un look tan intenso Pues Hay que hacerlo al revés Por lo menos yo Lo veo así Ahora hay que tener Mucho cuidado No llegar a A lo que es el maquillaje A lo que es el difuminado De debajo De debajo del ojo Y ahí nos podemos ayudar Con los dedos Para poder difuminar Mejor esa zona Porque la podemos liar Parda Como veis quedando bastante Wow Bastante potente Por lo menos Me lo veo yo así Vamos a Sellar enseguida Al corrector Antes de que se empiece A acumular En las líneas de expresión De debajo del ojo Y vamos a utilizar Estos polvos De ELF Que son Ultra Mega finos Voy a utilizar Una brochita pequeña Voy a utilizar Esta de aquí Que es de la marca Ducare Y La compré en Aliexpress Voy a aprovechar Y con el mismo polvito Voy a A matificar Lo que es el El centro del rostro Muy levemente La zona T Al ser un polvito Tan fino La verdad es que Prácticamente Que no se ve Vamos a hacer Ahora un poquito De contorno Porque como no Voy a utilizar Esta paleta De Kat Von D La shade and light Esta paletita Y vamos a hacer Un poquito De eso De contouring Voy a utilizar Esta brochita De aquí Que es un tipo Yachillo También es de Aliexpress La mayoría de mis brochas Quitando las que tengo De Zoe Bago buenas Bueno buenas Auténticas Y de Real Technique Y alguna por ahí Otra suelta Pero La mayoría de mis brochas Son de Aliexpress Vamos a ver Vamos a seguir Voy a utilizar Estos polvitos de aquí Que son los más blancos Para Darle luz A A las zonas Que quiero iluminar Que van a ser Las zonas más altas Del rostro Como justo aquí Debajo de la ojera El centro de la nariz La barbilla Y el centro De la frente Y ahora vamos a coger El tono este de aquí Que es el más grisáceo Este se quiere dar Un tono bueno No, no El que se parece un poquito más Al 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 de Benefit Al Ay lo diré Si lo tengo aquí yo Lo tengo yo aquí Este A lojula de Benefit Es este de aquí El medio Pero voy a coger ahora El más grisáceo Y vamos a marcar un poco Lo que es el contorno Los pómulos Estos polvos La verdad es que A mí me aguantan muy bien Todo el día Vamos a hacer un poquito De contorno En la frente Un poquito también En la barbilla Y vamos a difuminar Un poquito hacia abajo Hacia el cuello Ahora con la misma brochita Voy a coger Los polvos otra vez Los claritos Que se me olvidó Antes ponerme un poco Aquí debajo Para Que la zona del pómulo Quede como más hundida Visualmente Sí Es bastante exagerado Pero bueno Es un luz de fiesta De fiesta Fiesta Lo que se dice Fiesta Voy a coger ahora Una brochita de difuminar Vamos a ver Si encuentro una A mano Sí Esta de aquí Que es la 40 de Sigma Y voy a coger Este tono del medio Que no es tan grisáceo Y vamos a contornear Un poquito la nariz Empezando desde el nacimiento De la ceja Normalmente me suelo Contornear la nariz Pero siempre A grosso modo O sea con la misma brocha Que utilizo para el rostro Pero ahora quería algo más preciso Y pues nada Y ya habíamos terminado Con el contorno Ahora vamos a coger Un colorete Yo en este caso Voy a utilizar este De Kiko Que es de una colección De la Rebel Romantic Creo que era Y es el 04 Passion Red Wine Más que nada Lo he elegido por el tono Porque es un tono Muy parecido A la sombra de ojos Y voy a coger Una mofeta Porque ya que este producto Tiene una textura Polvocrema Un poco extraña Voy a utilizar Una mofeta Y vamos a darle Un poquito de De color A los pómulos Y por último De iluminador Voy a utilizar Una sombra De la misma paleta Que hemos estado utilizando Voy a coger La Miss Nothing Y lo que vamos a hacer Para que quede Un poquito así Porque Hoy quiero Brilli, brilli Voy a utilizar Una brocha de abanico Esta me entró En un kit De Zoeva Yo creo que Bueno Primera manta Que me compré De brochas Y lo que voy a hacer Para que quede más intenso Ya que lo que vamos a utilizar Es un pigmento prensado Voy a mojar La brocha Con el Fix Plus De MAC Y vamos a coger La sombra Con mucho cuidadín Porque si Tras que la brocha Está húmeda Esto es un pigmento prensado Os podéis imaginar Y vamos a ponerlo En el alto del pómulo Que bonito La verdad es que Es espectacular El brillo que da Y ahora con el dedo Voy a coger un poquito De la misma sombra Y voy a aplicar En el alto de cupido Queda muy marcado Pero como vamos a poner ahora El labial encima Pues no se va a notar tanto Difumina con el dedo Porque me he pasado Y ahora Voy a coger también Una brochita pequeña En este caso Esta que es más de precisión Vamos a coger un poquito Vamos a poner En el lágrima Del mismo Y un poquito también En el punto más alto De la ceja Y ahora vamos a pasar A los labios Bueno En los labios Voy a utilizar Vamos a seguir Con ese tono de morados Y voy a utilizar Este perfilador De Flor Mar Que es el tono 224 Voy a delinear Voy a rellenar Y encima Voy a poner Este labial De Wet n Wild Que es el Sugar Plum Fairy Que es el que dicen Que es un clon del Lo diré No me acuerdo ahora mismo De MAC Pero pasa que ese Es del Rebel Del Rebel de MAC Lo que pasa es que ese Es en Satin Y este es mate No tiene nada que ver Las texturas Vamos yo el Rebel de MAC No le tengo Nada Vamos a pasar A delinear Y rellenar Bien Ya hemos delineado Y rellenado los labios Y vamos a pasar A poner el labial Y bien Ya habíamos puesto el labial Pero Yo no lo quiero dejar ahí Voy a coger Ahora de la De la misma paleta Vamos a coger La sombrita Que hemos puesto Como iluminador Con el dedo La Miss Nothing Y vamos a poner Un poquito En el centro Del labio Cojo otro dedo Ahora lo que hago Es que me limpio Los dedos Que me he ensuciado Y voy a Difuminarlo Un poquito Los laterales Y quedaría Ese rollito Así No sé Medio Medio raro Pero No me disgusta La verdad Que no me disgusta Y bien Pues ya habremos Terminado con el look Lo que nos quedaría Es fijarlo todo Que vamos a utilizar El mismo spray Que hemos estado Utilizando durante Todo el vídeo Para rehidratar La piel Ayudar a fijar El maquillaje Y No sé Que tal lo veréis Vosotros Pero Queda bastante Bastante Potente Pues nada Que espero Que os haya gustado Que os haya resultado Interesante Ya sabéis que Este vídeo Se ha ido Cerca de una hora No sé Miedo me da mirarlo Pero bueno Si queréis entreteneros Un rato Lo veis Y si no Pues mira Hay que tapar La posteridad Que nada Que espero Que os haya gustado Que nada Que paséis Unas felices fiestas Dentro de lo posible Dentro de las circunstancias De cada uno Y Y Poco más Que nos vemos En un próximo vídeo Un besito